tenemos entonces el archivo de configuración y ahora vamos a copiar este archivo vamos a copiarlo a otra carpeta que sería la de configuración del programa con otro nombre vamos a ponerle hablebustach vamos a ponerle hablebustach.com y en lugar de .com vamos a ponerle .astudio .sites.net .com al final igual listo de aquí lo hemos quedado .astudio.sites.net.com y ahora vamos a irnos a ver una carpeta aquí vamos a irnos a bar log apache 2 vemos que apache 2 los no tengo permiso que no haya exceso no se puede entonces necesito hacerlo como root parece que no puedo entrar a ver los los logs y desde aquí ahora sí apache 2 listo tenemos un archivo de logs que se llama así se llama access.org access.log y error.log entonces vamos a verle los permisos a estos archivos vamos a ver cómo están y vamos a cambiar el de access.log como lo tengo aquí como lo tengo aquí vamos a cambiarle el modo que sea de lectura lectura más escritura al archivo access.log lo vamos a visitar rápidamente lo vamos a visitar rápidamente ha cambiado un poco ahora los usuarios pueden leer el archivo que antes no si seguimos esta línea vertical en el access los usuarios deberían poder leerlo en ahora tengo que irme a a a ejecutar el script de Perl que tiene a los datos tenemos un script de Perl y vamos a ejecutarlo sería que tendríamos que irnos a de nuevo a donde tenemos el programa que es a los datos que tenemos los logs que tenemos los logs y ejecutamos de la siguiente forma en el relativo en el relativo en el relativo en nuestra carpeta de cgi ahora buscad el script de Perl con las opciones config config configuración igual a como lo tenemos aquí ahora buscad.astudio.net.com listo y ahí nos envió un reporte de lo que acaba de hacer el aquí el script parece que no me lo he aceptado vamos a ver que nos envió que quedó del en el entero la documento en el documento por en el documento en el documento Posiciones para actualizar, mostrar estadísticas, inscripciones soportadas, promedios personalizados. Ok, hay una opción que me faltó aquí, determinar que era una I, pues esa I, ya I no se pudo hacer, ahora sí, debería crearse, bien, ya. Eh, 11.1, se creó, este, líneas parciadas, esto, esto se refiere a las líneas que obtuvo este archivo del access.log. Fue el archivo que acabamos de decirle, léalo. Y se han encontrado 79 nuevos records. Estas son las líneas de visitas, como ya lo vamos a ver. Ok, y otras, y ahí se pueden sacar otras estadísticas. Ahora lo siguiente sería hacer un link simbólico de esta carpeta de la librería. Y a una que creo que todavía no tenemos, a una que no tenemos, me parece que no la tenemos todavía. Lib, de la CGI Bing, tenemos que hacer un link y lo vamos a hacer a home para que se vea. Que no se, que no se ha podido hacer y vamos a ir haciéndolo todo ya, más calma. A home, para mantener el, el, el orden, mejor. Eh, a estudio, no se puede hacer, no, no. ¿Por qué? Porque todavía, todavía no existe el sitio. Entonces, eh, vamos a parar aquí. Vamos a hacer el usuario de estudio. Vamos a darle cuota también, porque están en ceros. Eh, vamos a hacer una, una prueba pequeña de una página. Y, y seguimos con esto. Primero hay que configurar este, este usuario. 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 Primero hay que configurar este usuario. Primero hay que configurar este usuario.